Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer fajitas de pollo en salsa de hierbabuena. Los ingredientes son media pechuga de pollo sin piel y sin hueso. Una cucharada de pasta de ajo y una cucharada de pasta de cebolla. Tres cucharadas de aceite. Una cucharada de mostaza. Sal y pimienta al gusto. Para la salsa necesitamos 5 tomates, 100 gramos de hierbabuena, 3 cucharadas de aceite, una cucharada de cilantro finamente picado, una cucharada de mostaza, dos tazas de agua caliente, sal y pimienta al gusto. Vamos a cortar el pollo en diferentes tiras. Vamos a salpimentar. Agregamos la cebolla y el ajo. Y mezclamos. Y lo reservamos. En una bandeja para el horno pones papel aluminio y encima los tomates. Píntalos con aceite. Agregamos sal y pimienta. Cubrimos con otra capa de papel aluminio. Lo llevamos al horno 180 grados centígrados por 40 minutos. En el agua caliente vas a poner la hierbabuena a hidratar por 10 minutos. En el vaso de la licuadora ponemos la hierbabuena con el agua y licuamos. Colamos y reservamos. Sacamos los tomates del horno. Les quitamos la cáscara. Vamos a cortar en cuatro partes cada tomate. Los ponemos en el vaso de la licuadora y agregamos el cilantro y la mostaza. Y lo licuamos. Y colamos. Ponemos esa salsa en la licuadora. Agregamos el agua con la hierbabuena y volvemos a licuar. Ponemos a calentar el aceite. Y sofreímos el pollo. Le das la vuelta. Y agregamos la mostaza. Agregamos la salsa. Mezclamos. Tapamos. Y dejamos hervir por 20 minutos. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!